Estando moliendo caña Cazadores con experiencia al codillo Un venador ampareado es difícil de cazar Aunque le ponga la trampa tiene experiencia a brincar Se quedaron con las ganas se les peló Baltazar Solo el que cargue el morral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se le bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, un corrido, una canción Ay Culiacán tan hermoso desde el pilo de la sierra Tu luz y yo la diviso como al mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda abuela Soy el gallo de la sierra, voy a empezar a cantar Con la banda Santa Cruz, no se les vaya a olvidar Que el mérito 6 de enero se festejaba Baltazar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.